Muy bien, vamos con los mercenarios Ya estamos en la isla Personaje Leon a rayas Ya saben que el objetivo de este video es obtener el rango máximo que es S++ Con el combo máximo que viene a ser 150 Así que vamos allá Lo primero que siempre hago es tomar esta ruta para obtener todos los orbes de tiempo Aparte de los orbes de tiempo El objetivo es obtener todos los objetos de la zona Porque te van a hacer falta más adelante Aquí pensé que no había obtenido el objeto Lo cual me hace perder más tiempo de lo que debería Todo esto suelo usar así que Vámonos El problema de Leon es que tiene demasiado equipamiento Que termina en un punto quitándome Tiempo, pero bueno Esperemos ahora hacerlo Si están viendo este video es porque se logró Bien Tenemos que recoger todo lo que se pueda Si es posible todo Recuerden que en esta ruta si o si van a encontrar todos los orbes de tiempo De ahí ya no puedo recoger Vámonos por acá Ahora solamente hay que descender por acá Tal vez se suele ver orbes de tiempo Como en esta ocasión Suele ver orbes de tiempo por acá Así que genial Por arriba no hay orbes de tiempo Así que Perfecto Como no tenemos espacio Incluso puedo hacer una variación de lo que siempre hago Ya estamos a tope A menos que encontremos munición Ya no tenemos espacio para más Ni para munición Ni para nada Vamos por la penúltima zona Estamos acá por si puede haber orbe de tiempo Pero Para recoger objetos Lo dudo Ya no tenemos espacio Ahí tenemos para munición Solamente para 16 Pero Sigue siendo importante Así que se ve Puse L1 Y no sé por qué no se ha defendido Pero bueno Ok Ahí hay un orbe de tiempo Pensé que no había orbe de tiempo Pero Si hay un orbe de tiempo Así que vamos por acá Muy bien Y a partir de acá Comenzamos Recuerden que una vez comienzamos La orbe de tiempo Esta Ya no tiene que parar Yo al menos me gusta combatir acá abajo Creo que es más sencillo De combatir Así que Bien ahí Si bien es la zona más fácil Para mí de combatir También es la más complicada Si te rodea Así que Mantenerse rotando Para estar tranquilos Aquí por ejemplo Ya estamos rodeados Así que vamos a alejarnos un poco Ahí no se eliminó Ahí no se eliminó Tenemos que arrematarlo Esos que tienen Su lanza eléctrica Así que molesta 19 21 Ya va a aparecer el jefe No aparece el jefe todavía Ya lo veo Eliminado Bien Aquí está Eso es Eso es Esos golpes de gratis No deberíamos permitir Pesado Pesado Quita 41 Eso es Recarga Recarga 42 Me ha hecho gastar munición Innecesario Los de escudo También Al no tener Ahí está Cuidado Usar cegadora Bueno no Cegadora Le va a servir después Cegadora Lo van a usar Hasta mucho Más adelante Solamente Si ven A esos Bichos Y si Estos Están Este Completamente En Por ejemplo Como ahora Son Cinco Bichos Ya Eso es Recarga 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 Bueno Son seis Bichos Pensé que eran Cinco O capaz Beeman Y eran Cuatro Bien Quería eliminar Este bicho Porque Ese bicho De las que Me hace perder De las que Me ha hecho Perder Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y nueve Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y tres Acérdate Recarga Bien Espérate Ochenta y dos Ochenta y tres Ochenta y cuatro Ochenta y siete Se me acabó La La munición Llevamos Un ochenta y ocho Ese no se elimina Así que Va a multar Ochenta y nueve Noventa Este enemigo Hay que tener cuidado Noventa y uno Cuidado Déjamelo Noventa y tres Ok Vámonos Noventa y cuatro No, no, no Remate Noventa y cinco Espérate No sé quién es el que Me va a atacar Pero Vamos Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Cien Ciento uno Así deberían ver dos De estos Ciento seis Ciento seis Espérate Que ahí me ataca otro Vete Ciento siete Pesado Espérate Cegadora no Cegadora no Cegadora no Cegadora no Cegadora no Dije Si cambié de arma Cura Ciento diez Ciento once Ciento doce Espérate Ciento trece Ciento catorce Ciento quince Ciento quince Hicemos esto Ciento veintidós Ciento veintitrés Ciento veinticuatro Aquí es un problema Bien Porque no llegué A guardarme La No llegué A guardarme La ¿Cómo se llama? Ciento treinta y cuatro Ciento treinta y cinco Ciento treinta y seis Bien Ciento cuarenta Ciento cuarenta y uno Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y tres Ciento cuarenta y ocho Ciento cuarenta y nueve Ciento cincuenta Complicado esto Muy complicado Pero si se pudo Enemigos eliminados Ciento cincuenta Combo más largo Ciento cincuenta Rango S Ciento cuarenta y nueve Es lo que buscábamos Perfecto Muy bien Prácticamente Es acá Sería Leon A rayas En la isla Gracias Gracias